Emocion Porque recorreis mar y tierra para hacer un procedimiento Y una vez hecho Lo hacéis dos veces más Hijo del infierno Que vosotros Si señor Porque Porque has cambiado la llave de la ciencia Me has cambiado el mensaje Lo has dejado ahí Y me has cambiado la llave Es la queja del señor Y a lo que Pablo se refiere en Romanos 2 Si, cuando ves esto Enseguida dicen Bueno, bueno, bueno Romano 3 dice justificado por la fe No, no lo hacen No, no lo hacen los ignorantes de los bancos Lo hacen los encopetados de arriba Porque saben que pueden hacerlo con ellos Porque los manipulan rápidamente Ellos no van a estarse ahora A preocupar Incluso, aunque sean personas de cierto nivel preparadas Ellos no van a Porque les engancha el tema social El tema económico Y las expectativas futuras que tienen Que les han creado Si señor Si tú me cambias la llave de una cerradura Como empezamos a ver A partir de ahora esto Ya no puedo La llave no entra La llave no abre No abre Es decir Esa ciencia que me estás dando ahora No me salva No me salva Ese contenido que me has dado ahora Sobre la salvación Es otra cosa Por lo tanto No lo logro entrar Amigo Le cambiaron la llave ¿Qué dice el señor a continuación? Vamos a seguir con esto Con la serie Con esta serie Los abusos espirituales Y vamos a ubicarnos en En Romanos 2 Romanos 2 Para ver Cómo Tanto Jesús Como Pablo Tratan Tratan la revelación divina Eso que llamamos La inspiración verbal y plenaria Y Si es verdad esto de La sola escritura Para después violarla ¿No? Bueno Vamos Vamos a ello Vamos a ello ya Romanos 2 Vamos a ir a Romanos 3 28 Para hablar de la justificación Por la fe También En esta serie Lo vamos a hacer Si no Ahora en este momento Lo haremos En el estudio posterior Lo haremos Sí ¡Suscríbete! 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 Gracias.